Adiós, hasta luego. ¿Trolls? Eso no suena nada bien. Sí, eso me preguntó también. Creo que ya sé qué es esa garra. Es una llave. La vi en un tráiler, si no me equivoco. Y me paré aquí porque me parece curioso. Es la taberna del gigante durmiente. Voy a pasarme por ahí. Posada, no taberna. Bah, qué más da. Oh, es magnífico. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. Lo siento, tío. Muerte a Ulfric, asesino del rey. Brindaré por tu muerte. ¿Qué crees que estás aquí? Cántas muy mal. No puedo. Momento de diversión, lo siento. No podía dejarlo pasar. Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Ni te imaginas lo que podía verte pasar ahora. Lo sé. Es nuestro hogar, lucharemos por él y nunca daremos nuestro brazo a torcer. Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Serás por de. Soy la posadera y mi labor es seguir la pista a los forasteros. La típica pregunta de un juego de rol. ¿Has oído algún rumor últimamente? Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, escapó de los imperiales. Ahora la guerra se pondrá peor. Creo que indirectamente ayudé a la guerra. Tenemos habitaciones y comida. También bebidas y yo cocino. No hay mucho más que contar. Vale. Adiós. No recibimos muchos visitantes por aquí en cauce boscoso. ¿Sabéis por qué? Porque sois todos unos bordes. Así que... Adiós. Wow. Como mola. Hostias. Es flipante. Me encanta, me encanta. El diseño artístico de este juego es brutal. Aunque con el fraps me va un poquito lento. Ha desaparecido mi guía, me temo. Supongo que se ha cansado de esperar. Me pregunto si la volveré a encontrar en... En la tienda esa. Era esta, ¿verdad? Sí. Soy nivel 1. Aquí está. Eres un muchacho bien parecido. Pásate por aquí de vez en cuando. Creo que le caigo bien. Y... Sí, me caen bien estos dos. Venga chicos, aún me pasaré. Os ayudaré porque... Mola tu cuerno, Bella. Así que bandidos, ¿eh? Bandidos. Bandidos, bandidos, bandidos. Bajo la montaña. Pues bajo la montaña. Es un poco pequeña la aldea esta, pero bueno, ¿qué más da? Parece que un poco imperial, ¿no? No sé cómo es que la gente no... No comenzó a atacarme ni nada. En el gotic lo harían. Si voy con... Por ejemplo, con armadura de orcos por una ciudad de rebeldes... Pues... No les haría mucha gracia. Bueno, no me haría mucha gracia a mí porque... Me pegarían. Es como ir de... Emo a una fiesta heavy. Riverbow. ¿Qué es eso que chirría? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es este árbol? ¿No? No entiendo ¿No se puede pescar? Vamos a pescar Mira, peces Peces, peces, peces Hola, peces Uy, sí que se puede Te lo peces Soy brutal Acabo de coger tres salmones con mis manos Y creo que veo un ciervo Vamos, este no se escapa de mí No corras No tienes donde esconderte ¿Pero será? ¿Tienen que bajar la cabeza siempre que disparo? Es un alce, no es un ciervo Pero, maldita sea ¿Cómo hizo eso? Vale, soy malísimo con los arcos Lo sabíais aún en Minecraft, ¿verdad? Discreción Sí, soy muy discreto Wow, wow, wow Voy a salvarte, ciervo Alce o lo que sea Ey, le he dado Aleatoriamente, pero le he dado ¡Eh, he matado algo! Te he salvado Y ahora te he matado Porque soy así de guay Esto no tiene mucha corriente, ¿verdad? Sí que tiene corriente ¿Puedo coger mis flechas? No, ¿verdad? Fijaros Hasta tiene física el cuerpo muerto Eso no se ve cada día Tiene flechas Sí Tiene el La cosa esa también Claro Me gusta, me gusta Voy a cambiar Voy a cambiar ¿Dónde está armas? Seguro que hay Una manera más fácil de cambiar de armas Pero bueno Vale, hop Hola Bien, Ernesto ¿Dónde lleva? Tenía que haber escuchado a esa tía Y no Mirárlelos Parezco un mono Esto es realmente sospechoso ¿Por qué este árbol suena? Pero es que no lo entiendo Es este árbol No puede ser otra cosa Misterios de Skyrim Bien, los bandidos esos estaban Por aquí Tiene pinta de ser una ruina de bandidos Eso no suena nada bien Hola ¿Cómo? Coño Qué susto me has dado Joder ¿De dónde salió? Vale, esto da más sustos que el Minecraft Lo cual es mucho decir Porque aquellos que han visto mis vídeos de Minecraft Saben cómo saltaba de vez en cuando de mi silla Pues esto es incluso más impresionante O no me digas que esto es la parte esa que viene el trailer No, 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 no Esa misión no me gusta nada Es muy difícil Sí Sí Esta es la garganta del mundo La montaña más alta de Skyrim Y sigo oyendo ruiditos de esos ¿Qué es eso que veo ahí? ¿Es una planta? No me fastidies que ya está amaneciendo Pero se acaba de anochecer Wow Wow Me encanta Nieve Me dan ganas de ponerlo en 3D Pero vosotros obviamente no lo veríais Porque el YouTube con el 3D no son muy buenos amigos Veo a los bandidos Voy a cargármelos a distancia Espero que sean bandidos Si no Amigos De Del pueblo ese Ah, ya entiendo cómo funciona eso Creo que son bandidos Espero que sí Mirad, voy a acercarme Si me atacan Vale, son bandidos ¿Verdad? ¿Me atacas? Eres un bandido ¿Qué acabo de hacer? Toma flecha No le he dado Sí, anda Tampoco Sí, creo que el nombre de bandido Habla por sí solo ¿Espera? ¿Hola? Sí Ahí te veo No, al revés Toma, hostia He matado a alguien Qué guay soy ¿Dónde está? No me vas a dar Eso es rápido ¿Cómo crees darme? Sí La victoria Oro, ganzúa Arco largo Dago de hierro Lo demás no lo quiero Bueno, lo he cogido Porque es Oh Hola Son mujeres Bandidos En este mundo ¿O qué? Mmm Mmm Una hacha muy guay Es mejor que la mía No Izquierda Derecha Así No, así Wow Brutal Me sube mal Dejarla ahí Muerta tirada Adiós Adiós Soy muy cruel Bolso de monedas Wow 27 Brutal Esto No puede iluminar No, mejor no lo cojo Pero es que creo Que estos bandidos No son Qué acogedor Hola ¿Qué tal? Yo muy bien ¿Tú? Mira Te voy A A dar una sorpresa No lo venías Venir ¿Eh? Uh Sí Esto es un gran file Pero Nunca debería haber venido No Sí Joder Qué miedo da ¿Habéis visto su cara? Dios Me encanta el escudo El yelmo Y todo Llámadlo Método Riven De enterrar muertos Sí Uy He pulsado Shift Para no caerme Esto es una enfermedad Se llama Minecrafto Minecraftofilia Esa pequeña aldea Parece más grande Desde aquí ¿De dónde vine antes? ¿Dónde está Helgen? No lo veo En fin Ey Mi flecha Barril Con manzanas Otro barril Con tomates Manzanas Y Zanahorias ¿De qué? No lo veo No lo veo No lo veo